Tu mañana, bye Cachicha. Toda la actividad que se programó ayer en Guasas, en Arquillo, por parte de la compañía Barri, Pueblo Viejo, un diálogo abierto que fue anunciado alrededor de hace un mes. Eddie, tú como periodista y que estás informado de la situación que está pasando en Monteplata, ayer que se había anunciado esta actividad, la Barri denunció, ellos fueron a hablar con las personas y las personas los agredieron, pero también los manifestantes dicen que las autoridades los agredieron a ellos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué fue lo que realmente pasó ayer en ese diálogo que se iba a producir? Mira, yo fui una de las personas que llegué ayer, invitado por la Barri, como comunicador de la provincia que soy, y llegué junto a otros colegas, Astoria Cántara, Yamil, Camería, Camerito Grito de Don Juan. Cuando llegamos, el grupo que dirige Román de Jesús, el honorable diputado, comenzaron a vociferar. No dejaban, no permitían que nadie cruzara hacia donde se iba a realizar el diálogo, y todo el que cruzaba le tenían impedir el paso. Edi, 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 una pregunta, ¿de qué partido es ese diputado? Del PRM. Del PRM, o sea, él estaba, él y un grupo de personas en contra de que se celebrara el conversatorio. El diálogo, el diálogo, él es el que siempre ha estado opuesto, ahora se le agregó un diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Suazo Marte, pero Juan Suazo no estaba en los reclamos. Ok. Solamente estaba Román y un denominado guardián de los reyes. Ajá. Y entonces, Edi, el conversatorio no llegó a materializarse. ¿Y cómo ocurrieron los acontecimientos? O sea, ¿los manifestantes agredieron a la gente de barrio, agredieron a la policía? ¿O cómo ocurrió? ¿Tú que estabas allí? Cuando yo llegué ya, el primer incidente ya había pasado, que fue cuando la policía lanzó las bombas, para dispersar a las personas que estaban bloqueando la entrada, la única entrada que había para hallarse, para la actividad del diálogo, y todos estaban bloqueados. Entonces, la barca ni a 15 guagua, de personas del mismo lugar donde se pretende instalar la presa de cola, y esas personas las tenían bloqueadas con árboles tumbados, que no pudieron cruzar. Entonces, la empresa barrio, llamó a Román, llamó a guardián de los reyes, el general Santana, que es regional de la provincia de Monteplata y zona del río norte, se reunió por un espacio, junto a los funcionarios de barrio, se reunieron por un espacio de una hora, conversando, tratando de dialogar, para que la persona dejara otro lado, las guaguas, de los comunitarios, que venían de la zona donde específicamente se va a hacer, que no se ve ni que el intento, o se va a hacer los estudios, para que participaran en el diálogo. Cosa que Román en ningún momento se dio ni permitió. Solamente dijo que la actividad, que no había ambiente para hacer esta actividad, porque ya los ánimos estaban caldeados. Pero según yo puedo observar, los ánimos caldeados eran lo que, digamos, el grupo que tenía Román apostado en la entrada, con bloqueos, de todo tipo de bloqueos. En la entrada, todos iban a revisar el diálogo. Erick, Rafael Linares, hermano de este lado. Erick, pero las autoridades de medio ambiente, las autoridades locales también, medioambientales, exacto, Buenalora, los destacamentos locales, pero me quiero referir a las autoridades de medioambientales. ¿Cuál es la opinión de ellos? O sea, la opinión donde se basa, ¿cuál es el criterio que ellos basan para oponerse o para aprobar esas cosas? Porque ellos, la barri que está ahí, es porque ha tenido algún tipo de acercamiento con medioambiente allí. No sé si usted cree información, de que tres días antes estuvo el ministro de Energía y Minas junto a unos funcionarios del ambiente, de la presidencia, en una reunión post-ante del diálogo, que está, que se realició, pero a la salida al diputado, que desde el mismo partido de Román, el partido Pedro Tineo, fue agredido y hubo un intento de agresión sobre su persona, que si la policía no hubiese estado ahí, hoy hubiese hecho otro. Ok, el incidente de Pedro Tineo, sobre las autoridades, discúlpame Eric, el incidente de Pedro Tineo, es porque Pedro Tineo estaba tratando de hablar con las personas referentes a esto. Exactamente. O sea, que Pedro Tineo está a favor de que se realice un diálogo. Que las personas de la zona conozcan las características de lo que sería la instalación de la presa de curación, si causa daño o no causa daño, pero que hay que sentarse a dialogar. Entonces, Román te niega rotundamente a que se realice el diálogo. Eddie, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros desde Montesplata, te estaremos dando seguimiento, te invito a que nos sintonices ahora que estamos en todas las redes sociales de cachicha.com, en YouTube, en Facebook, porque vamos a hablar con Luis Carvajal, quien es un ambientalista de los que más sabe de este país del medio ambiente. Para que le explique aquí si las presas de cola pueden hacer daño, si no, y todo eso. Y preguntarle también por la finca del general, por allá, en qué condiciones están los empleados y todo eso. Los empleados. Tu mañana. Bye Cachicha.